Me da el calvo. Si, porque no esta ni reforzado ni nada, esto huele... He fallado. Hombre ese tema el ultimo. No se cancela eh. No cancelan. Vale, pues la jugamos. Vale, como esta eso droneame. Vale, 20 segundos. Pues de momento están llamas. No veo a nadie con la cámara de cero. Ahora te puedes colar eh, porque has roto el fuego al fondo. Si, cuando se quite. ¿Hay nadie al fondo? No. Nooo. Muerto el de... Está al fondo, al lado eh. Me voy a meter con el drone de flores. Esa es que... No, maestro. Joder, casi me muero con los putos alambres eh. Con tu floren. Vale, tengo cámara. ¿Ves algo? Uy, esa esta fatal. Voy con el drone de flores otra vez. Cuartito. Planto entonces. Cuartito. No, planto. Ok. Ha intentado abrir la pared creo. No te creo. Es que no. Bueno, mañana... Ojo, es que tengo que hacer muchas cosas. Mañana tengo que... Editar el pod... Editar el podcast de... De... Osea los clips del tiktok para el podcast. Tengo que editar todos los vídeos hasta el sábado. Hace un montón de cosas. Tengo que grabar podcast también. Y querría jugar al Assassin's Creed. Tengo uno 90. Tengo uno 90. Está injured la... Zami, ¿vale? Ahí. Tengo uno 90. One is injured and ping one. ¿Mortal 90? ¿Mortal Thunder? Pues solo queda uno eh. Plante. No, no. 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 Madre mía. Ha caído como un muñeco trapo. Uy, que están abajo y me he quedado con Kali. Buah. Joder, me he empanado tío. Sabía que estaban abajo y me he quedado con la Kali. Y he quedado. El típico momento. El típico momento. El típico momento. El típico momento. Venga, pinta ya va. Maestro. O la gorra rosa. Y el uniforme azul. Camuflaje. Mira si... Ah no, que eres las... Si quieres... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Te he quitado el culo de ahí. ¿Pero cómo está el fondo? Dale, jodetela, venga. Droneadme taquilla. Vale. Cuidado. Ay, que está abierto. A ver. Taquilla limpio. Y el baño. Y el baño... Hay uno. Pero mirando por la puerta. En la esquinita. En plan... Si subes no te oye. Zamping uno, ¿vale? Joder. Puta madre, que timing. Casi salzan los dos. Los podcasts están en spotty, sí. Nos subimos también, la disonancia. Lo sabes que nos volvemos un poco... Nos volvemos locos en el podcast, ¿eh? Empezamos ahí a desvarear mucho, no sé. Adiós. O sea, hacemos el podcast por los yolos. Pero no creo que tengamos madera de ser... También es verdad que los estamos haciendo online. Y online pierden mucho. Yo... Con el chico que los hago, con Diego... Si los hago en persona, son mucho mejor. Doble Claymore. Y droneando ahí. A ver si deja de dronear este. Es que justo... Justo ha dejado de dronear cuando había... Es que sabía que iba a pasar eso. Abro la ventana de printer. Oye, tres... Tres claymores. Si quieres, sí. A ver si está por ahí. Tienes tres claymores aquí. Yo creo que se ha pirado, ¿eh? Porque ha puesto claymores. Uno en 90. 90. Van a entrar los tres. Muy bien. Printer, hermano. Han entrado ya un brichero. Printer o no arriba. Top class. Joder. Está jugando a las cámaras esta persona. Se han cargado uno, ¿eh? Se han dejado injur. Ellos mismos. En pin. En pin. En pin. Plant... No. Sí. Ok. 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 ¿Dónde? Aguanta, aguanta, ve. La pin. Lo pino, ¿eh? Te dronea. Está en pin. Se va la otra bomba. El otro. Terminamos, ¿eh? En la hatch. En la hatch. Hatch y cocina. Norma del server. En encima de la mesa. En la rotación. Va para rojas. En default. No ha cogido el defuse. Plantando, plantando. Ah, sí, sí. Joder, que complicado me lo ha hecho, es que me habían visto con el drone y creí que dejaría de plantar. Es que no he entendido nada de lo que ha hecho. Digo, plantará encima de alguna mierda, de esto, lo que sea. A ver, sentadillas. ¡Huepa! Hostia, a cuatro, hace mucho ganado ejercicio, ¿eh? Seis. Ya he dejado de hacer. Ocho. ¡Nueve! Sí, en top. Y ahora miro lo que tengo que editar. No, dos. ¿Entran por arriba? No, de momento no. Aguanta ahí en baño, estáis torrumeando, perros. Voy pa punta. Porque no va nadie pa... Agual, pero morís todos fuera y me quedo yo solo, ¿sabes? Todo hace a cuatro, Candy, si quieres que lo haya preparado. No piques ahí, maestro, lo tengo con el C4. Aguanta otra cosa, espero. Está entrado, ¿vale? Va a venir. No, sigue en resucción. Va, miro para mi secar. Arriba de la escalera. ¡Que soy empañable! ¡Atacar! Muerto. ¿Qué cubres tú? Aquí, cuidado a Candy, que estaba yo el lío pegado. Esto de mierda de agujero, ¿eh? ¡Huy va! ¡Uno de vida! ¡Va! ¡Suerte, tío! ¡Ah! ¡Está pegado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué desastre! No he puesto ni una cámara ahí. Ah, sí, he puesto una. ¡Gabril! ¡Muchas gracias, tío! ¡Gabril! ¡Gabril! ¡Gabrilillo! ¡No se perdió! ¿Qué? Muerto. Madre mía, me mata a los ditch de mi lagulito. Otro no va a la escala. ¡Se va para ti, eh! No. ¿No? No, la escala. ¿sigue? ¿ahora si que va a min? si que full top voy a cubrir atrás porque nadie esta yendo una escalera sigue esta abajo ¿no? en la calle eh... voy esta aqui, tengo el defuser pero ultimo... el ultimo estaba arriba la escalera puede ser voy a bajar eh ahora si, esta abajo eh, esta aqui mira en pin preferir aqui y lo matais se va, arriba se va afuera esta afuera va a printer, va a printer lo gana lo gana ya somos de locos we up we up toma buena partida, buena partida gg sonreif ahí gg ahí, bien guapos ole esa cabeza es de locos no se puede conseguir esa misma se puede conseguir ¿no? ¡Nos vemos! la misma la- 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 ¡Suscríbete!